Lente Regional, noticias y opinión. A los artistas en el departamento del Caquetá, muy agradecido con ustedes de corazón. Claro que sí, precisamente venimos a hablar de salsa porque la salsa es algo que corre por mis venas. Desde hace alrededor de 10, 11 años que llegamos al Caquetá, acá fundicé mi carrera artística. El Caquetá me abrió las puertas para iniciar este proyecto llamado Salsa Urbana Romántica. Y es desde ahí donde en diferentes lugares del departamento, Inariño, Willy Putumayo, hacemos eventos. La gente queda emocionada no solo con la salsa, sino que como este hombre la expresa y la transmite. Es una manera muy acogedora porque no solo cantamos por cantar, sino que cantamos de corazón. Yo amo cantar y me gozo lo que hago siempre. O sea que te vamos a gozar ahorita en los festivales de verano que tenemos. Así es, por lo que en los festivales de verano tenemos una sorpresa y junto a todo el equipo de trabajo y los diferentes empresarios que creen en este proyecto, estamos organizando para meterle una vaina loca. Salsa Urbana, Salsa Choque, Reggaetón y Champeta es lo que tiene Jefer Kiwai para todos estos eventos de ahora en adelante. Bueno Jefer, ¿por qué Caquetá? Caquetá es un departamento muy diverso, muy hermoso. Debido a las circunstancias de la vida, llegamos acá. Acá fue donde creció el sueño llamado Salsa Urbana Romántica porque Inariño desafortunadamente no pensaba en hacer este tipo de cosas. Pero llegamos al Caquetá y Dios dijo, bueno, yo tengo un propósito contigo, vamos a hacer lo posible para que tú trates de hacer tu sueño en realidad. Y lo hemos estado haciendo y me siento muy contento con él y con todas las personas que creen en este proyecto. Nos hemos presentado en festivales de verano, en el Factor X, en el 2020. Tuve la oportunidad de presentarme en el reality del Factor X. Y son hermosas experiencias que se van quedando en la vida de uno, que a medida que transcurre el tiempo la va plasmando en las personas que creen en este proyecto y los niños, que sobre todo que es la nueva generación, que ven de la manera como uno se está proyectando y ellos se enamoran de esa carrera y también tratan de apostarle a esto. Bueno, aprovecha las cámaras de lente regional, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y dónde podemos escuchar tu música. Bueno, en las diferentes plataformas digitales pueden encontrarme a través de Jeffer Kiboy, el king de la Salsa Urbana, tanto como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí también pueden encontrar mi música. Cuando vayan a colocar una historia, cuando vayan a descargar una canción, buscan Jeffer Kiboy, automáticamente le aparece todo el contenido que tiene este hombre para ustedes. Bueno, Jeffer, despidamos con musiquita. Lo dejo con el micrófono. Date la vuelta y vete de aquí. Mi vida ha cambiado, ya soy feliz. ¿Cómo pretendes que yo vuelva a perdonarte? Convencida, estás fuera de mi vida. Vete de aquí. Así titula esta hermosa canción, Vete de aquí, búscala en todas las plataformas digitales. Jeffer Kiboy, estamos activos.